Buen día, este es el Issue 110, ArtLabs Archives, número 56 del proyecto de Hyderation Metroplaza, fase 2. Dentro de las actualizaciones en este proyecto, continuamos avanzando en lo que sería la parte de las secciones, continuamos mejorando lo que sería el modelo para continuar con lo que sería la elaboración de los renders y los cinematics. Por otro lado, además de esta parte, seguimos en observación de los talleres que se estuvieron ejecutando en la plaza, Michael nos va a hablar un poco más de eso, donde, bueno, seguimos en el mismo estatus que estuvimos viendo en el Archive anterior, donde estos han tenido una pequeña pausa durante estos días, y bueno, vamos a ver un poco las fotografías de en qué quedaron estos talleres durante este tiempo, estos últimos años. Tal vez. Las últimas conversaciones que se tuvieron con la plaza, quedamos entonces en que ellos iban a ejecutar los trabajos de los baños y el trabajo de contraincendio, principalmente, luego para proceder a la nivelación del topo. Actualmente, ellos están ejecutando lo que son los trabajos de los baños. Actualmente llevan los muros, se puede decir a un 100%, esperando que ahora al entrar el nuevo año enero, ellos arranquen colocando lo que es el revestimiento y todo lo demás que conlleva, que conllevan los baños. Para de una vez, entonces, proceder a la nivelación del topo y terminar lo que es las tuberías de contraincendio, para entonces poder comenzar. Actualmente, podemos ver las imágenes, entonces, cómo están, qué se está trabajando, se ha estado trabajando. Ya la parte de contraincendio está cerca de un 70% y los baños, entonces, ya, como les dije anteriormente, esperando el revestimiento para luego colocar todos los drenajes y demás. En cuanto al inicio de nuestros talleres, creo que tenemos para todos empezar a inicio del año que viene, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en tiempo de archives, en un par de archives. Y, bueno, una de las primeras cosas que queremos ejecutar se trata de esta oficina que corresponde a Headquarters, la cual sería la oficina temporal para nosotros trabajar desde aquí, mientras que se estén llevando a cabo los talleres que necesitamos. Correcto. Entonces, nada, seguimos trabajando y eso me va a hacer mucho. Bien. Gracias.